Las cédulas a los ciudadanos sin ningún compromiso político, ellos están en la obligación de entregarlas. Las personas que no puedan obtener su cédula de identidad aquí en el registro móvil, ¿cómo se hará? Bueno, después de este registro móvil que andan entregando ellos, las que queden, las personas que no están al tanto de venir a reclamarlas, serán quedadas, las entregarán ellos al registro nacional de aquí de Pimienta, a partir del 14 de noviembre serán entregadas. Cada quien podrá la opción de ir a sacar su cédula. ¿No serán entregadas a activistas políticos o a candidatos a elección popular? A ningún, a ningún candidato. Directamente el registro es el que tiene que entregarlas y nosotros como comisión de transparencia tenemos que estar presentes viendo que sea transparente la entrega de las cédulas de identidad para cada ciudadano, lo cual es un documento privado. Generando la información vía Visión Noticias a Barrios en Cámara, Douglas Padilla. A continuación cumplimos con nuestros segundos compromisos comerciales. Ya venimos con más información. Supermercados La Antorcha, la luz de tu economía, te da más horario, más variedad, más surtido, más comodidad. Todo esto junto en cada una de nuestras tiendas. Ahora son nueve tiendas, El Progreso, San Pedro Sula, Villanueva y Choloma. Porque Honduras sí merece más super. Supermercados La Antorcha es la luz de tu economía. Súmate, cachureco, todos somos azules y estamos unidos. Súmate, cachureco, y amo a mi partido. Súmate, cachureco, súmate, cachureco, solo faltas tú. Súmate, cachureco, a votar, cachureco, a ganar, cachureco, tu casa está unida. Vamos a ganar, cachureco, a ganar, cachureco, vota todo azul. Soy cachureco y voto a ganar. Con Juan Orlando vamos a ganar. Súmate, cachureco. En Lady Lee celebramos en toda la tienda el quinto aniversario de Credi Lee. Ven y aprovecha nuestras increíbles facilidades con el gran rebajón de cuotas. Descuentos y regalías por tus compras. Cuotas super rebajadas. Aprobación inmediata. Plazos hasta 36 meses. Sorteos y entretenimiento en tiendas. Sería una locura no aprovechar las super cuotas en el aniversario de Credi Lee. Lady Lee te acompaña toda la vida. Legacy Bilingual School te ofrece amplias y seguras instalaciones, área de recreación, aulas con aire acondicionado, personal docente en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional en las áreas de español, inglés, matemáticas y artística. Al matricular a su hijo automáticamente recibe un seguro médico donde tendrá consulta gratis todo el año. Servicio de odontología y otros. Inicio de matrícula 1 de noviembre. Dirigido por la licenciada Dunia Domos. Ubicados en Vía Nueva frente al tanque de agua SID Villanueva. Candidatura independiente. Ayudar al desposeído. Apoyar al deporte. A la microempresa. Al campesinado. Apoyando los ministerios. Soy Javier Rubí. Mi compromiso es continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Javier Rubí, alcalde. Candidatura independiente. ¡Así sí podemos! Oh, eh, oh, 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 oh. Honduras. Este es mi país. Esta es mi nación. Y ser hondureño Es mi bendición. Soy caracho de corazón Y que al mundo no le quede duda En Honduras la H no es muda cuando juega mi selección Demostrémosle al mundo que la H no es muda Cuando juega la selección, nada mejor que ser hondudeño Nada mejor que ser claro Sala de belleza Yesenia Te consiente y protege tu bello rostro Y para que luce